Recuerdo la tarde que te conocí El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta grande Con el mismo amor Nos dimos beso a beso Esa gran pasión Tus manos me decían todo Mi entrega no tenía tono Éramos tú y yo Se apagó la luz sin saber siquiera Nos faltó el valor para salvar la idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor fuera a terminar Fuimos viento y mar Juego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Cuando se ha querido Con un mismo corazón Recuerdo los momentos de felicidad Hablábamos de todo un poco El tiempo se volvió Lo que se ha querido Amar no será loco Amar no será ideal Se apagó la luz Sin saber Siquiera Siquiera Nos faltó el valor para salvar la idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor fuera a terminar Fuimos viento y mar Juego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con un mismo corazón Se�id Sincun Más Amar Le Sal Cu Más T L Gracias.